No se pierda este sábado en De Noche con Manny Internacional. ¿Usted se siente bien como persona o se arreglaría algo con el cirujano? En nuestro nuevo segmento, en el play, pero no hablando de pelota, sino de otra cosa. En Vendeme tu candidato, Georgie Castillo, un candidato a diputado que sabe a pueblo. Otro que apareció, el santo cachón, en nuestra sección. ¡Ay, no lo haga! ¿Qué pasará con los productores de televisión y la embajada americana? Esto y mucho más cada sábado, después de la Lotería Nacional. Que si no te sacas en ella, con nosotros te puedes ganar 20 millones de dólares, totalmente gratis. Por el canal 4 de CERTV, la televisión dominicana. Aquí está Holly. Virgen aún. Le andemos buscando un novio.